Tranquilo, esa es la pregunta que tiene todo el Perú. Todo el Perú dice, ¿cómo sustento las cuentas con Zona? No tengo sustento, mis padres, mi tío, hermano, mi hermana, mi primo, mi sobrino, no tienen sustento en la operación. ¿Cómo las sustento? Entonces, la respuesta es directa. El sustento va a estar en toda la documentación que de forma previa la gente tiene. Boletas de pago, recibo por honorario, contratos, firmas, hipotecas, préstamos que se hayan realizado. Y más, la mayoría de casos que se me va a acercar en esta semana tienen el sustento, pero ni siquiera lo saben. Lo tienen refundido, lo tienen escondido, otras personas lo tienen, no lo tienen ellos, estén en el banco, en los estados de cuenta. Yo te invito a hacer algo. Búscame esos documentos y una vez que los encuentres, búscame. Yo, José Verona, te voy a ayudar a ti a hacer ese sustento. Sígueme en los videos. Día a día voy a estar colocando algo más sobre cómo sustentar estas cuentas ante Zona y evitar que tu cuenta por monto mayor a 10.000 soles sea fiscalizada por Zona. ¿Dónde está la solución? En el sustento. Y aquí, día a día, te lo voy a mostrar. Soy José Verona y tengo que decirte que cuando encuentres el sustento de tu cuenta, te vas a sentir rico, papá.